Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reina en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 14 de diciembre, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Juan de la Cruz. Nació en Ávila en el año 1542, en el seno de una familia muy humilde. Según narra el libro titulado Noche Oscura del Alma, al santo le tocó un penoso periodo de sequedad espiritual y tentaciones, de manera que el alma se veía como abandonada por Dios. Pero luego vino una inundación de luces espirituales y de santas alegrías y consolaciones que sirvieron de premio a la paciencia con la cual había soportado todo lo anterior. En el año 1571, Santa Teresa lo eligió como su director espiritual y de las monjas de su convento en Ávila, y escribió acerca de él. Está obrando maravillas, el pueblo lo tiene por santo, y en mi opinión lo es, y lo ha sido siempre. Sus direcciones espirituales provocaban en las personas grandes progresos en el camino de la santidad. Pero de lo que algunos no estaban de acuerdo, era con la fundación de padres carmelitas descalzos, y por eso dispusieron alejarlos para que la comunidad fracasara. Y una noche, llegaron por sorpresa a su habitación y se lo llevaron preso a Toledo. Allá lo tuvieron encerrado durante nueve meses en la más inhumana de las prisiones, sin permitirle celebrar misa con espantosos calores en verano y tremendos fríos en invierno. Allí sufrió San Juan de la Cruz, lo que Santa Teresa dice que le sucede a los santos cuando llegan a la sexta morada en santidad. Insultos, calumnias, dolores físicos, hambre, sed, angustias espirituales, tentaciones de todo tipo, renunciar a todo su plan de santidad. Más tarde, cuando otros le pregunten de dónde ha sacado tanto valor para sufrir toda clase de males, respondió, cuando estuve preso en Toledo, aprendí a sufrir. La gente decía que cuando daba consejos espirituales, parecía recibiendo mensajes directamente del Espíritu Santo. Cuando celebraba la Santa Misa, el rostro le brillaba de una manera especial y las horas que pasaba en oración le parecían minutos. Queridos hermanos y hermanas, que el testimonio de vida, obra y espiritualidad de este gran santo sea para nosotros motivo de alegría y entrega a la misión evangelizadora. Y recuerda que como San Juan de la Cruz, tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!